¡Hola! Vamos a jugar a Superautopets en el que va a ser, no el último, pero uno de los últimos live streams del año, y el último definitivamente antes de Navidad. Así que vamos a celebrar la Navidad de la única forma que se puede, abrazando el poder del capitalismo, porque efectivamente me he comprado las mascotas de pago. Tengo las mascotas del pack de expansión, que son estas de aquí. Básicamente meten unas cuantas mascotas nuevas, quitan algunas de las mascotas normales, añaden otras nuevas, y la idea es que básicamente debería haber la misma cantidad de mascotas por tier, por categoría, que en Free-to-Play. Y puedes jugar Free-to-Play contra Pay-to-Win, Pay-to-Win contra Pay-to-Win nada más, o lo que quieras. En principio, voy a jugar, ya digo, con las mascotas de Pay-to-Win. He jugado poco Pay-to-Win, he jugado poco pack de expansión, pero vamos, es Pay-to-Win. Aunque realmente no, son realmente mejores las mascotas de Pay-to-Win, pero vamos a hacer como que sí, y ya está, porque el dinero siempre da el poder de la victoria, y por lo tanto la felicidad. Así que eso. Como vamos a celebrar Navidad, podría comprar algún sombrero navideño. Sigo sin saber por qué este juego no tiene sincronización vertical. No costaría nada, pero bueno. Y efectivamente, sombrero de copa, que ya tengo activado. Si vamos a utilizar el dinero para ganar, tenemos que tener el sombrero de copa activado y celebrar nuestro dinero. Así que, sobre todas formas, el pack de mascotas costaba, creo que eran 5 euros. He jugado algo fuera de cámara en el móvil, puede o puede que no, mientras estuviera cagando, con Pay-to-Win, y la verdad es que se me ha dado regular. Así que eso, el juego está también para descargar en móviles y en... en móviles y en PC, creo que eso es todo, pero aún así bastante es. Vamos a jugar al modo arena con nuestras mascotas ricachonas. Ya digo, poder comprar el sombrero navideño, pero ¿qué hay más navideño que ir con el sombrero de copa por ahí? Vale, para empezar, esta es la única mascota nueva que tenemos. Miel me interesa. ¿Me interesas tú? El escarabajo es un poco raro. Cuando le das comida, lo que hace es bufar a las mascotas de la tienda. En principio voy a comprar la hormiga. No te voy a comprar porque no me superenamoras, la verdad. Sin embargo, la mariquita, cuando compras comida a cualquiera, no tiene por qué ser a ella, se mejora a sí mismo, más uno, más uno, hasta el final de la batalla. El problema es que, claro, solamente es temporal. Aún así, estas tres mascotas son buenas mascotas y la miel me la guardo para después porque la mariquita al final con miel me suele gustar. En principio, ahora la parte más importante del juego. ¿Cómo nos llamamos? Las fangirls desesperadas, evidentemente. Sigo sin saber cómo no han traducido todavía el juego este macho, pero vale. Ese tiene la idea de ir a mariquitas también y no me parece mal, pero esta la ganamos. Eventualmente, cuando puedes comprar miel o algo, es bueno. Esta tienda es básicamente lo peor. A esto me gusta más. El pájaro, el pajarillo este de puede o puede que no de Twitter, lo que hace es que bufa, y es una mascota de nivel 1, una mascota que bufa en nivel 1, la verdad es que podría estar chetillo. Bufa a la mascota que esté más a la izquierda del todo. Entonces lo que voy a hacer es congelar la hormiga, por si acaso me dan otra, si no lo que haré será tirarle una píldora a esta hormiga. Lo malo es que solamente bufa ataque, que no es lo más útil del universo. Pero ya que voy a bufar a estos dos... ¿Por qué no bufarle luego un poco extra antes de empezar la pelea? Con uno más de ataque aquí al final, ya que tenemos 4 de vida. Puede que sea la jugada, puede que no, de todas formas ya venderemos. Hay mascotas más avanzadas que están así, más chetillas. Estas desde el principio la verdad es que cambian muchísimo la cosa. Quitan al pato, quitan a... ¿Qué mascotas de nivel 1 quitaban? Hemos perdido muy fuerte, pero bueno, no pasa nada. Estoy ahora mismo jugando solamente pay to win contra pay to win. Luego pondré contra las dos cosas. No me acuerdo qué más mascotas de nivel 1 quitaban. Quitaban alguna mascota de nivel 1. El caballo lo quitan, que tampoco se pierde nada, pero vale. Bien, esto es lo que... Me gustaría tener un nivel 3. Me gustaría tener una... Una mascota repetida. Así que me la voy a tener que jugar. Tampoco me importaría tener dinero. El cisne es bueno por dinero y me gusta el dinero. Todavía no estoy seguro. ¿Qué demonios hace la... La rata? Porque ahora me parece que la rata no traiciona. La rata que invocas, entonces ¿qué sentido tiene? La rata yo creo que... ¿La han nerfeado cuando hacía falta que la bufaran? Yo qué sé. Me gusta el dinero. Me gustaría tener dinero. Pero también me gustaría tener alguna repetida. Me la tengo que jugar. Joder, tío. No me des dos cosas de cada. No voy a poner tener mascota repetida. Entonces vamos a hacer esto. Y bufamos. Honestamente, de estas mascotas la que más tiempo se va a quedar posiblemente sea la propia mariquita. Así que... Bufemos doblemente su ataque. Pero me hubiera gustado pasar de rango a rango 3. Y haber conseguido un perro a lo mejor como este. Un perrete que es de pago. No es el perro de siempre. Aún así empatamos porque todo el mundo pone la miel al final porque en lo suyo las abejas son importantes. El murciégalo también está bien porque solamente puedo tener dos mascotas de cada en lugar de tres y hacer cosas con sentido. El murciélago al principio de la batalla hace que un enemigo sea débil. Esto es una cosa que solamente está en pay to win. Lo de que un enemigo sea débil. Y ¿sabes qué? Se conviene bien con el erizo. Porque el erizo cuando muere hace dos de daño a todo el mundo, pero la gente que está débil le hacen tres de daño más. Y según va subiendo de nivel el murciélago, lo que hace es que dos, tres enemigos de los rivales se vuelven débiles. Y eso está muy cheto. Así que he pensado que que le den a los pajarillos te digo más. ¿Cómo de locos estamos? Mucho. Esto le bufa y además le vuelve a bufar porque la píldora es comprar comida. Vamos a cambiar todo el equipo. No, ¿sabes qué? Lo primero que quiero esto es al principio del combate. Lo que no sé es si se va a hacer antes o después que los mosquitos. Me gustaría que se hiciera antes que los mosquitos porque así les campean a todo el mundo. Este equipo es suicida. Acabo de pensar. Porque si hago dos de daño a todo el mundo, todo mi equipo muere. Así que vas a venir aquí atrás. Gracias. Tendría más sentido. Me da igual recibir daño o no con este. Pero ya que estamos ponte al final. ¡Uh! Interesante. La rata me da exactamente lo mismo. Prefiero que la abeja esté al final. Posiblemente todavía sí. ¿Sabes? Pero entonces ya veremos. Esto seguramente acabe cambiando. Pero a ver si funciona la idea. No va a ser suficiente por uno de vida. El pollico es bastante interesante porque da... Ya digo, muchas de estas mascotas cambian bastante la jugabilidad. El pollo este que están haciendo lo que hace es que da cinco de ataque y cinco de vida a la persona de adelante hasta el final de la batalla. O sea, de forma temporal. Pero cuando sube de nivel le da dos de vida y dos de ataque a la persona de adelante pero para siempre. Entonces es una forma de escalar. Eventualmente puede. El conejo estaba también en el otro... Pero ¿qué hago? Este equipo en principio no ha funcionado. ¿Podemos intentar bufar mosquito? ¿O intentar bufarse a ti? Ya que eres nuestra mejor unidad por el momento. Esto creo que no está teniendo sentido pero vamos para allá de perdidos al río. ¡Oh! El pez tropical da vida a la gente que está adyacente a él. Y eso podría ser bueno con un papagayo que reciba daño con nuestros aliados. ¿Puede que el mosquito se acabe yendo? Pero sería bueno irle poniendo vida a la gente. Ya veremos qué es lo que puede pasar. Vale, le acabamos de tirar la debilidad al que no le importa absolutamente nada porque tiene uno de vida. Así que esta partida está mega perdida. Poner unidades fuertes delante funciona porque te cargas a mucha gente. Y si tengo las unidades fuertes detrás no estamos haciendo ni el huevo. Ahora si pongo el papagayo delante no sé si es demasiado tarde para él también ya. Tenemos un problema. Necesito vida contigo. Esto va a parecer una tontería pero me está sobrando. Y ¿sabes qué? Vamos a ponerle ataque extra a nuestro erizo. Básicamente mi idea es darle vida a la gente sobre todo a ti para que aguantes golpes tú me pegas me bufas un poco tú me bufas temporalmente y luego eventualmente para siempre eventualmente este equipo podría escalar eventualmente. No sé si no va a ser demasiado tarde. También necesito armadura en el papagayo para que reciba menos daño de mis propios ataques de mi equipo. ¡Hala! Estos no me han salido en esta partida luego los mostraré en otra porque eventualmente habrá que usarlos. Lo que está haciendo este tío va a ser voy a perder pronto para ganar después y aún así me va a ganar porque nuestro equipo está ahora mismo súper débil estoy en mortal solamente he ganado una pelea. ¡Ah! Buenas horas ¿y por qué no me han dado un ajo? ¡Un triste ajo! Vale si mejoro mi erizo recibo más daños para mi propio equipo y no tengo un puñetero ajo en toda la esta. Me encanta. El dromedario honestamente es un poco mierdecilla. Mejora las mascotas de la tienda más uno más uno no sé qué ocurre si lo subes de nivel honestamente. Pero es solamente a la primera tienda es al principio del turno si yo compro un dromedario empieza el turno y actualizo la tienda esa actualización no tiene el bufo del dromedario entonces me parece un poquito inútil. El murciélago tampoco está haciendo nada honestamente. El problema es que si alguien me campea y yo mejoro a mi erizo peor para mí no puedo mejorar a mi erizo ahora mismo pero estamos en ronda 7 estamos en ronda impar me van a dar una mascota mejor si lo hago el perro este asqueroso de diseño es bastante bueno al final del turno le da más uno más uno a el erizo no merece la pena ¿cómo que no? le da más uno más uno a una mascota de cada de cada tier de cada rango de mascotas por lo tanto el pollo es de rango 3 el papagayo de rango 2 este es de rango 3 le daría bufo o al pez o al o al pollico creo que es el que está más a la izquierda para empezar no lo sé también lo mismo el pez globo es de rango 3 no solamente le daría bufo a uno de ellos si lo pusieran en el equipo y este es de rango 2 solamente le daríamos a uno de ellos en otras palabras no me cabes aunque este equipo este equipo vamos a perder esto va a ser un poco explicación de cómo va la cosa honestamente ahora mismo y ahora me dan necesito el bufo antes que uno más de vida en este turno me va a dar lo mismo y puedo volver a comprar un murciégalo congelar esto y que sea lo que dios quiera si sobrevivimos tú vas a morir de inmediato pero todo el mundo salvo tú esta partida está perdida no hay nada que podamos hacer también tiene una idea una idea similar a la mía pero tío tus mascotas son mil veces mejores que las mías como tienes el bisón y el y el gusano de seda esta era de prueba era la primera era de prueba era de prueba era de prueba de prueba no cuenta esta es la buena ves eso es bueno para empezar esto no me importaría pájaro a ver segundo mosquito sí ahora ¿sabes qué? sí te congelo a ti a ti te meto en el equipo y vamos a pasar de vamos a pasar de pájaro creo incluso de hormiga también posiblemente vamos a centrarnos en tres mosquitos me gustaría subir de nivel antes en la ronda tres que es lo suyo los pantalones por algún motivo espumosos echando espuma ok este equipo deberíamos ganar sin sin problema lo único que habéis campeado los dos al mismo también hay que ser mamarracho pero vale ya no ganamos si campeamos bien sí si no no aún podríamos hacer hormiga pero honestamente necesito la tienda si el resroleo podría ser peor vamos a comprar una hormiga o puede que dos si son pequeñas así tenemos dos posibilidades para nivel para un subir de nivel a alguien en la tercera ronda que sería lo que me interesaría vamos a ver si sí o si no hormiga de nivel 2 más otra hormiga ya no sabes 6-3 da igual ganamos erizos los erizos son buenos pero a la vez no pero quiero una mascota repetida voy a congelar esto porque si no me dan hormiga repetida sacrifico una hormiga para buffar a alguien aparte que es comida para oveja podemos usar oveja ahora prefiero que se lleve el buffo otra persona podría utilizar la píldora o combinar y comprar dos mascotas vamos a comprar invocaciones a casco porro ¿por qué no? ya he librado pero no sé si dejar la píldora honestamente congelada para el turno siguiente ahora estoy utilizando salvo uno todo mascotas originales y no he buffado a la mascota de atrás con la tontería eh conejo no hace nada por nosotros nos ha debilitado quien tenía que debilitar pero aún así ganamos no está mal merece la pena comprar mariquitas va a seguir aquí no ha sido bufada nunca en principio sí el gato tabby no sé lo que es honestamente pero el gato este naranja que es ligeramente distinto al otro gato que es negro el de las mascotas normales cuando cuando él mismo come comida de la tienda le da a todos los a todos los a todos sus aliados más uno de ataque hasta el final de la batalla no es la mejor cosa del mundo pero se combina bien con el con la mariquita ya que cuando come el gato se bufa a sí mismo así que podría usarlo honestamente la araña no es mucho de fiar porque la araña pueden pasar dos cosas o que se convierta en una mascota de nivel 3 que sea buena como una tortuga o algo así o se convierta en una tontería y no la voy a mejorar honestamente puede que le dé la píldora para ver si se transforma en una mascota que merezca la pena voy a hacer una pequeña locura pez globo si le diera bastante vida podría servir de algo vamos a hacer la oveja esta la verdad es que no estoy casado con ella puedo prescindir de ella y poner un gato y darle de comer al gato para que mejore durante este turno por lo menos un poquito a mi gente y ponerlos por orden de quien vaya a hacer más daño tal vez ahora gato mariquita no van a durar mucho ala yo también quiero tener dinero como la gente con dinero aparte la soy una tortuga y la ha sacrificado no como yo este creo que estoy perdido puede que no he hablado demasiado pronto seguimos ganando porque la mariquita está ahora mismo inflada esto quería ver yo el gusano de seda es una mascota muy distinta a todas las demás esto me va a hacer falta eventualmente simplemente por existir gana uno de experiencia cada comienzo de turno cuando sube a nivel 2 lo mismo gana uno de experiencia pero cuando gana nivel 2 me dan una mascota aquí nueva y todo el caso es que cuando el mismo por estar subiendo de nivel él solo por su cuenta cuando él llega a nivel 3 se convierte en una mariposa es lo que tiene que copia a nuestra mejor mascota el problema es que en esa transición de transformarte si tienen un desfile en equipo contrario te puede snipear y te manda a la mierda a la mascota y ocurre mucho pero aún así es bueno necesitamos alguien que escale para que esto sea efectivo no tenemos a nadie que escale o tenemos que tirar de comida o no sé qué pijo hacer ah también cuando transiciona de gusano a mariposa pierde cualquier bufo cualquier objeto que tenga puesto o sea que es tontería ponerle objetos necesitamos un perro necesitamos algo que escale véase aquí está el perrico lo malo es que es un poco tarde para el perro pero bueno si tienes el problema es que el problema es que se combina muy mal el perro con el gato y con la mariquita porque gato y mariquita quiere decir tienes que utilizar comida el perro tienes que dejarte tres de oro sin utilizar al final de la tienda dejarte sin gastar tres de oro para que escale el mismo dos y dos aún así ahora mismo son mis mejores mascotas pero fuera fuera esto merece bastante la pena hacerlo y tengo dos de oro para rolear honestamente y a ver si me salen repetidos conejo me hubiera venido bien antes cuando tenía mascotas de comprar esto lo voy a usar luego para matar a esta hormiga yo creo a ver si buffo a alguno de los importantes ahora necesitamos mascotas de escalar sin tener que depender de comida me parece que no va a ser el pez este está aquí todavía pero me acabaré deshaciendo de él eventualmente tengo que dejarme tres antes había que dejarse solamente dos de oro y el perro estaba ligeramente más cheto ahora cuesta dejar tres de oro sin gastar la verdad esta partida estaba perdida él tiene ya al bicho al nivel dos y medio y yo lo tengo recién empezado pero mira si me dan uno repetido honestamente esta no es partida para ti aprovecharé para mandarte a la porra has buffado a precisamente el que le va a dar igual el buffo tengo ocho de oro podemos llevar dos bichos de estos porque luego cuando le había salido hormiga para nivel 2 la hormiga la iba a suicidar me daba igual tampoco me daba mucho beneficio esa hormiga si tienes dos o más gusanos de seda los dos suben de nivel y si luego los combinas pues oye estás más cerca de un nivel 3 que la verdad es que es lo que quiero sigo sin poderte poner esto a nadie ni siquiera puedo comprar otra mascota lo cual es malo porque vamos a ir con 4 que honestamente no somos muy fuertes esto me viene bien esto también me vendría bien ya que necesitamos vida pero sabes que seguramente simplemente ponga el pollico este aquí porque cuando cambian los a mariposas los gusanos de seda si tengo un bufo temporal para ellos cuenta como un bufo permanente porque se convierte en esa vida así que me interesaría también podríamos hacer flamenco aquí delante y bufar un poco ataque y vida en el turno siguiente otro perro también me conviene porque cuanto más nivel tenga evidentemente más se bufa el problema es que tampoco puedo gastar mucho dinero siempre tiene que sobrarme 3 esta partida va a estar perdida salvo que vayan en plan suicida quien sabe no el suicidio les funciona muero se quedan a punto pero claro él lo tiene pensado así estamos jodidos sin embargo si hacemos así en el siguiente turno evolucionamos pero ahora mismo eres la mejor mascota ¿cómo ha ocurrido esto? si hubiéramos ido a comida me hubiera venido bien pero en este caso no qué poco futuro tiene esto la parte buena es que subimos de nivel en el siguiente turno pero pierdo en el siguiente turno ni siquiera te he podido poner nada no puedo gastarme los dineros un cisne ¿por qué no me ha salido un cisne en ninguna de las partidas de hoy? cero cisnes estamos jodidos mira la última mascota si le tiráramos para debilidad pero nada si tiene buen equipo pasa más rápido no quiero verlo malas comienzos malas tiendas es una conspiración la culpa la tiene la sociedad queremos mascota repetida no se no se le discute simplemente se compra ahora podemos hacer que el pájaro se bufea a sí mismo así que por qué no búfate pájaro ahora tiene un go muy poca vida esta partida está perdida la primera está perdida con con pay to win siempre macho las primeras tenemos poca vida al principio yo creo eh cooking citizens me ha matado además porque tiene ataque no si si es que si es que no esto es bueno pero a la vez malo merece la pena ponerte miel no vas a quedarte en última posición para siempre yo creo otro mosquito sin embargo me interesa veamos a ver luego los combino porque en el turno 3 subimos a nivel 2 la tienda por lo tanto lo que me dan sube a nivel 3 esto es lo de siempre a ver si no me hacen el francotirador a mi a mi pájaro a lo mejor hubiera merecido la pena poner los mosquitos ahí atrás en lugar de los pájaros eh pero hemos campeado bien esta vez aún así empatamos la miel hubiera sido la diferencia en esta esta vez vale que putada si hubiéramos perdido te voy a acabar poniendo miel pero es que no me gusta nada de lo que me estás ofreciendo gato ojalá hubiera rolleado antes de hacer si vamos a intentar a ver si podemos hacer una build de comida otro pájaro realmente el pájaro ahora mismo se está dando dos de ataque pero no tiene una mierda de vida el pájaro eso es un problema pero te voy a congelar aún así y empecemos a guardar comida para darle al gato lo cual me da más ataque voy a tener un millón de ataques aquí al final pero realmente nada más no tenemos vida ni siquiera me merece la pena combinar esto y esto ya veremos a ver lo que ocurre no sé jugar con pay to win la verdad voy un poco a lo loco ojo cuánta vida tienen tus mosquitos no como los míos qué haría el zorro poner más gatos podría ser no te voy a dar de comer todavía porque puede que me salga otro gato o un mosquito no te estoy dando de comer necesito darte de comer podemos ir con tres a lo loco o podemos ponerte a ti aquí delante y que sea lo que dios quiera todavía tengo congelado al pájaro pero todavía no estoy súper convencido del pájaro ¿sabes? creo que voy a hacer esto así que bufe al gato ya que el gato parece que se va a quedar más tiempo no me está gustando nada lo que estoy haciendo he cogido el pez globo porque el pez globo como ya digo ha salido antes de tiempo merece la pena usarlo y con un poco de suerte no se muere de un toque y hace su ataque problema si se va a morir pero va a poder hacer su ataque una vez hemos muerto ya no tenemos tenemos cero victorias cosa más absurda esto te viene bien a ti esto lo voy a usar de una puñetera vez pongamos murciégalo te doy de comer y esto es arriesgado no hemos visto al búho todavía cuando lo vendes es para equipos de compraventa básicamente le da a un aliado dos y dos más comida que le puedo dar al gato que realmente no estoy dando suficiente comida un cisne no me ha salido un puñetero cisne en ninguna de las tres partidas mentira me salió uno en el peor momento en el que no lo podía comprar me parece por algo cisne es igual a dinero es igual a me posibilita dar comida a la gente o hacer compraventa pero no me sale el cisne macho me vendría bastante bien porque soy pobre le he de comer al gato este turno ¿no? me ha bufado no debe ser el turno anterior macho no tenemos dinero le he dado la comida al pájaro no le he dado la comida al pájaro no puede ser no jodas pues asio sin querer pero bueno la debilidad me hace que lo hubiera ganado si le hubiera dado la comida quien le tenía que dar la comida me parece maravilloso nos cabe en este equipo un gusano de seda para que vaya subiendo el problema es que tenemos aquí dos cosas jugar con la debilidad tuya el pájaro me sobra y vamos a darle de comer al gato que yo juraría que le había dado a comer al gato pero esto es una conspiración y ahora ya no hace falta que estés en última posición ¿verdad? o sea que puedo moverte para adelante ¿qué vas a hacer más adelante? esto me podría servir el mosquito me podría servir ok no veo por qué no debería darle esto al gato que aparte se favorece de la comida honestamente si le puedo dar ajo a todo el mundo no va a ser malo pero el cisne también está en pay to win pero no me sale macho de hecho estoy luchando contra otros pay to win y ellos sí que le salen cosas que a mí no esa debilidad por uno de vida no ha funcionado ahora sí estamos en mortal no he ganado un combate no he ganado un combate cero combates el visón se combina cojonudo con el gusano de seda porque el gusano de seda va a subir eventualmente a nivel 3 y el visón se beneficia de que tengas algún aliado de nivel 3 necesitamos armadura necesitamos sobrevivir de alguna manera por favor no lo voy a coger porque ahora mismo no tenemos ninguna garantía de que vayamos a llegar a nivel 3 o sea que no me gusta nada de lo que me estás dando deja de darme cerdos ¿quién quiere cerdos? nadie quiere cerdos un equipo de compraventa eventualmente pero es que no no he visto una tortuga tampoco no he visto tortuga no he visto cisne ¿por qué? no lo sé mientras la gente disfrutando de una economía sana y yo aquí con mierdacas pero seguimos empatando por la debilidad gracias a Dios build de comida me vendría bien y ya he dicho lo de que la debilidad me ha salvado la vida un par de veces sin embargo mira una tortuga tortuga delante de gusano de seda está muy cheto porque al gusano de seda no le puedes poner melón de otra forma que no sea simplemente poner una tortuga delante ahora tendremos que hacer esto la cabra también es nueva cuando compras un aliado equipos de compra-venta ganas uno de oro y por lo tanto el aliado te cuesta menos básicamente en comprarlo sin embargo tengo que hacer esto ¡ay no! esto hubiera sido ¿sabes qué? hubiera sido mejor dárselo a ti que te acabo de comprar si compras el problema es que estos dos se pelean entre ellos si este se come la comida le da uno de ataque hasta el final de la batalla a todo el mundo si este se come la comida le da a dos aliados uno-uno permanente pero solamente a dos aliados también está ahí la cosa esta tortuga me gustaría mucho meterla pero no sé aquí en quitar posiblemente al mosquito aunque ahora mismo no tiene más estadísticas esto es bueno la ardilla la han cambiado en el último parche antes cuando comprabas la ardilla todo lo de abajo se cambiaba por comida ahora cuando comienza el siguiente turno o sea que tiene que durar en combate un turno la comida se descuenta uno de oro en el turno siguiente lo cual no está mal y si compras varias se descontaría más o sea si tienes nivel 2 nivel 3 al final te acaba saliendo la comida gratis lo cual estaría bien en este equipo pero ya digo sí pero no porque no estamos escalando tampoco una barbaridad podría llegar a ser comida gratis eventualmente pero no es el momento de hacerlo y este es el momento de morir posiblemente sí morir daremos con la fórmula dios que cero más grande creo que no había hecho cero nunca empecemos con un pez el pez es fiable te puedes fiar del pez incluso de dos peces los astronautas barbudos vamos para allá esta va a ser la buena pero también no haberle dado de comer a quien le tenía que dar de comer no ayudó uh vas con dos porque estos dos se benefician de comida aún así empatamos prefiero las unidades free to play sé cómo se manejan esto sin embargo es raro te voy a conservar a ti siempre tengo dos de todo a no ser porque porque he dejado los pájaros delante que son mis unidades más débiles aunque no soy el único los podía haber dejado en medio tendría más sentido que mis peces fueran delante igualmente hemos ganado por la abeja gracias a dios por fin ha funcionado no estás viendo mis sombreros de copa juego respeta los sombreros de copa maldición tío el pez globo no me funciona una puñetera vez sin embargo le podría dar la comida a él y se beneficiaría de ello las mariquitas ah pero no puedo comprar comida voy a guardar uno en este turno dromedario es una mierda la gamba honestamente también ahora mismo cuando lo vendes le da un aliado al azar si fuera un equipo de compraventa no lo es o sea cuando vendes a alguien le da uno de vida a algún aliado no es el momento sigo chetándote a ti a lo mejor debería poner al otro detrás en principio esto no mereció la pena si pudiera bufar al pez globo el problema es que el pez globo se beneficia de ir delante y en pay to win no está el mono por ejemplo que bufa al de alante no está la jirafa que bufa al de alante entonces no sé yo si el pez globo en pay to win es la clave de la victoria ¿sabes? vamos a hacer otra vez gato vamos a hacer otra vez gato ¿de verdad? ¿sabes qué? que le den a los pájaros ¿quién quiere pájaros? ah no pero no puedo bufar al gato no quiero quiero bufarte a ti honestamente ¿sabes qué? una para ti otra para ti y ya está un poco de todo no tenía que comprar el gato fallo mío pensaba que el gato de no pay to win cuando la gente come hace que sea mejor la comida jo tío no sé pay to win esto es muy raro debilita a alguien por cierto debilitar a alguien le quita la equipación que tenga puesta véase o sea que siempre es bueno me hubiera matado de un golpe sin embargo no me he matado de un golpe gracias a al murciégalo el murciégalo es bueno empatamos abeja contra abeja lo de siempre pero por lo menos no estamos perdiendo vida tontamente por nada porque sí ¿sabes qué? ensaladas las ensaladas me podrían venir bien es fácil que acertemos donde tenemos que acertar comida a múltiples personas la verdad es que están bien ahora mismo tú y tú me venís muy bien ¿qué me viene más bien en principio? tú también esto me viene mejor ahora mismo definitivamente y esto para el turno que viene para dárselo al gato ¿sabes? para bufarnos un poquito más vale puede que estemos haciendo una build de comida que vaya a funcionar eventualmente ¿quién sabe? puede ya que delante no tienen gente así muy muy fuerte ahora mismo nos hemos hinchado a campear maravilloso ¿puede funcionar el pez globo? uh uh la respuesta es puede vamos a mejorarte a ti mmm me suele gustar me suele gustar un ciervo un ciervo me suele gustar pero no cabes en este equipo come un poco vamos a mejorar honestamente la prioridad la tiene mi murciégalo ahora mismo porque si pudiéramos debilitar a dos personas quitaríamos estaríamos bastante más chetos esta armadura también me ha venido muy bien no tener armadura delante es malo eh por si perdemos pero ¿a quién quitamos? si perdemos de aquí el pez empezó a perder utilidad honestamente pero no congelar todo el mundo en la tienda no es bueno tampoco uff por favor debilita al de adelante ese no es el de adelante si hubiéramos debilitar al de adelante a lo mejor podemos haber campeado cosas y haber ganado pero podemos ganar de todas maneras gracias al olvido la abeja está mereciendo mucho la pena esa abeja más murciégalo dije que el murciégalo era importante ¿verdad? pues tú sin embargo no no me cabes en el equipo esto sí que me cabe en el equipo vaya que sí me cabe y puede que esto también ¿sabes? porque le puedo dar esto al gato y esto al de adelante me gusta todo ahora si me sobra el pez podría meter en lugar del pez un pollico a lo mejor lo podría haber congelado pero congeló demasiada gente debilitar a dos personas es bueno sobre todo porque se está jodiendo a sí mismo con su propia build de campear chúpate esa si haces una build de campear te hace falta murciélago o similares has vuelto esta vez no te voy a comprar no ha funcionado nunca no vas a funcionar ahora ¿sabes lo que sí que va a funcionar? hacer esto así hacer esto así hacer esto así también y la pregunta es ¿queremos un pollo? la verdad es que sí poder bufar al gato o inclusive que estoy bufando al gato ni que bufar al gato bufarte a ti de que estoy hablando eso tiene mucho más sentido más vida temporal quiere decir más campeos ahora si estuvieras al nivel 2 y campearas mejor tampoco vas a ganar esta partida debería estar ganada sobre todo con esa debilidad mira que campeos de 5 cuando deberían ser de de 2 ahora sí ahora es cuando ya digo puede o puede que no sea casualidad quién sabe no tenéis pruebas de ello no me vale nada de la tienda excepto tú y debería darle algo de comer al gato y no tienes ninguna equipación puesta aunque honestamente un ajo sería muchísimo más válido chocolatástico subir del nivel al gato lo cual haría que haga comida y le dé seguramente 2 de ataque a todo el mundo o subir de nivel al pez globo qué dilema aunque parezca raro voy a subir de nivel al gato porque creo que esto debería afectarle y dar 2 de ataque a todo el mundo comprar comida ganas 1 de oro funciona 3 veces por turno que la comida sea más barata básicamente me está diciendo esto podríamos y ahora me salen los tú podría librarme de la mariquita para beneficiarme de más comida pero es que de todas formas la mariquita se está bufando ella sola pasivamente cada vez que le doy de comer a alguien o sea que también es útil no hemos visto el microbio por ahora el microbio hace que cuando muere todas las mascotas pero quiere decir todas las mascotas incluido las mías se debilitan reciben lo que da el murciélago ¿para qué sirve? si tienes detrás del microbio tú en tu equipo una tortuga porque cuando tienes una tortuga y muere la tortuga pues la gente de atrás pierde su debilidad y gana armadura de melón es el único caso en el que es bueno un microbio básicamente al otro equipo lo fastidias porque los cinco se debilitan pero sacrificas dos mascotas para que funcione eso pero puede funcionar que prefiero que la comida sea más barata es bueno y es un 12-4 de todas maneras pero perdería mi zona de atrás o quitar el hatching chick no puedo ahora mismo ya veremos en el siguiente turno no me voy a comprometer ahora el águila cuando muere invoca a una mascota de nivel 6 aleatoria vaya por dios te ha salido una buena de todas formas con estadísticas base o sea que tampoco es tan bueno el águilo pero me tiene que salir para decir si es bueno o no y usarlo porque apenas me salen uuuh vaca vaca es comida sabes que es el momento de hacer la transición si ha habido algún momento de hacer la transición es ahora también te voy a decir antes de hacer la transición me gusta el chili y se lo podría poner a mi gato que bufe a todo el mundo y ahora hacemos la de la vaca el ataque es temporal la leche para ti es para siempre básicamente y ahora esta comida realmente va a ser más barata de lo que parece porque voy a hacer así uuuh también podríamos poner ardilla y que fuera todo más barato aún gasto 3 de oro pero me devuelven uno o sea que merece la pena comidas múltiples como de locos estamos podría añadir una ardilla a esta combinación quitándote a ti lo que pasa es que pierdo bastante la parte de adelante pero la comida va a ser casi gratuita cuando vayamos a comida que es siempre vamos a ir yendo a comida de todas formas va a ser un poquito arriesgado no contar con 20-20 adelante uff eso es malo para mis intereses debilítale gracias pero aún así no soy suficiente ¿sabes qué? ataque en área el ataque en área es bueno ¿veis por qué me gusta el chili? porque a veces funciona a veces no pero a veces sí uff vale tú necesitas comida tú también tú te vas fuera y vamos a hacer una tontería pero quiero comida hiper barata uff mierda ¿sabes qué? como tú estás congelado ligerísimo cambio de planes por cierto el gato este congela congelado un poco para todos ahora vendo la vaca y recupero mi ardilla para el turno siguiente ahora esto está muy mal organizado los tengo todo muy mal organizado tú no tienes por qué estar aquí atrás tú tienes que estar atrás porque te he puesto la miel y eso vamos pero el resto no sí esto es lo que más sentido tiene creo yo estábamos siendo ligeramente no óptimos sabía yo que podría aparecer eso por delante debilítale si recordáis el escorpión mata de una pero el escorpión no mata de una su habilidad mata de una pero no tiene habilidad tiene equipación su equipación es el cacahuete que es lo que mata de una cuando lo debilitas pierde su equipación por lo tanto el escorpión se vuelve una puñetera mierda y eso es bueno para mis intereses ahora no quiere decir eso que no vayamos a perder pero por lo menos el escorpión se jodió porque este tío está bastante cheto estos melones son ligeramente más baratos al máximo lo malo es que necesito que tú resultes herido no te lo puedo poner a ti estos melones no me sirven de nada solamente me descuentan la comida del principio me gusta mucho el chili sin embargo esto va a ser mejor ahora mismo tenemos sitio para un tigre aquí hostias que si tenemos sitio para un tigre aquí ahora mismo el murciélago deberíamos tirarle la debilidad a cuatro personas mentira a tres porque ahora el tigre lo han cambiado y solamente hace la habilidad del que está delante como si fuera de nivel uno pero debilitar a tres es mejor que debilitar a dos la última es que mire o sea que le den a la comida ligeramente más barata eso está cheto y un poco de chocolate también me gustaría tío todavía estás a nivel uno macho y esto también me podría interesar tenemos bastante vida gracias a dios pero no sé si vamos a llegar a diez con este equipo creo que esta no es la combinación ganadora a no ser a quien debilitas por qué no campear a ese antes esa tortuga muero muero muy fuerte necesitamos honestamente que suba de nivel el tigre para poder debilitar a cuatro personas a la vez esa va a ser la combinación ganadora de hecho no voy a usar esto todavía un tigre más o un chocolate más no va a colar aún no estamos en mortal aún nos queda una vida el búfalo también es solamente de pay to win es cuando compras a un aliado él gana uno más uno o sea para equipos de compraventa es básicamente es un perro de rango cuatro pero ligeramente mejor que el perro lástima que no nos salió cuando empezamos el rango cuatro el tiranosauro sin embargo ya era mes de que salieras desgraciado es el perro pero mejor si tienes tres de oro le da a todos los aliados más dos y más uno y sabes qué vamos a cambiar al sauropod por él clarísimamente y esto me lo quedo para luego pero el tiranosaurio este es es muy bueno ojalá me hubiera salido antes debilítale debilítale debilita este debilita este que alguien debilite ese gracias 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 46 41 hemos perdido no escalamos suficiente sin un visón sin un si hubiéramos tenido el perro si hubiéramos tenido al búfalo en su momento podríamos haberlo hecho la voz es cojonuda por cierto ahora lo malo es que tenemos que quedarnos con tres de oro va a ser buscar ah el leopardo no recuerdo si está también en free to play creo que sí sí 50% de daño a un enemigo al azar y ah por cierto la llama esta la llama es si juegas con un equipo de cuatro en lugar de cinco mascotas gana dos y dos que hay un desafío que es jugar solamente con cuerno mascotas esto también sería bueno 20 de ataque a alguien me tengo que quedar con tres de oro ni vendiendo a una mascota a ti podría hacerlo ya no puedo perder más o sea que eres inútil el dragón un equipo de compra 20 también hubiera venido bien todo esto hubiera sido empezando con un contigo con un cisne honestamente a ver pero lo tenemos fastidio ya dije que este equipo no iba a llegar a 10 victorias porque ahora la gente ha escalado no como nosotros mira que 46-50 que le tiremos debilidad e igual la cosa hubiera sido un delfín para campearle aún así el resto de sus mascotas también me podían ocho victorias que cuando pierdes luego las cuatro partidas seguidas sabe a poco porque íbamos bien hasta entonces pero bueno supongo que tú tú te congelas es más que hostias te vas a congelar bueno sí mira es que no para ti no no aguanta no vayas con dos tíos solos que está feo squeaky papis de todas formas vamos a cambiar ahora pero no a free to play voy a cambiar a luchar contra todos los tipos de enemigos lo cual free to play creo que escala antes por lo tanto es peor para mí incluso ya que estamos luchando contra los mismos tipos de equipos que yo y sin embargo ellos me pueden y yo no y ellos escalan y yo no y no sé cómo ni por qué toma y honestamente véndete y me ha faltado uno de oro no calculo bien las cosas ya ni formo frases solamente hago ruidos animalísticos vas con cerdos o sea esta deberíamos ganarla no se supone sí vale ya desconfío ¿quién va con cerdos y por qué? interesante lo mismo tengo dos mascotas siempre pero no tres congelar tengo que comprar algo lo que sea no voy a ir con cuatro mascotas no voy a tirarle la píldora pero te la voy a tirar eventualmente se supone que hay la misma cantidad de mascotas pero no me salen repetidas suficientes ¿sabes qué? gracias aunque sí porque así te gano yo a ti menos mal perfecto justo murciélago el murciélago ha resultado bastante importante antes y te digo más perfecto bufa al papagayo murciélago es bueno una armadura necesitamos aquí delante clarísimamente esto también perro normal ha salido en el turno 4 ojalá hubiera salido en el turno 3 pero no podíamos evolucionar a nadie en el turno 3 tú fuera tú dentro vamos a transicionar a compra-venta de quién puedo prescindir de la mariquita que ahora mismo está chetada pero no vamos a ir a comida imaginemos que no vamos a ir a comida a partir de ahora el pez también podría irse me gustaría conservar al murciélago porque su habilidad es muy buena un cisne me daría falta ahora tampoco poco me importaría ya que el perro va a ser el que va a escalar eventualmente cuando podamos empezar a comprar y vender voy a conservar el papagayo en principio y el perro eso es inamovible el resto podrían llegar a irse y me vendría bien un gusano de seda por ejemplo y un cisne para el dinero antes lo pido antes me dan cosas para comprar comida pero bueno por una parte esto es bueno ah no tenía que haber vendido a alguien comprar y añadir porque si no esto no funciona puedo comprar dos mascotas o una mascota y comida voy a comprar esto que va a bufar al perro eventualmente también y bufar al perro este orden es correcto si necesito gente que ahora me vendrían bien cerdos que se venden por menos dinero básicamente o sea por más dinero mira cuánto cine macho que no tengo yo y está yendo a cuatro por eso tienes la llama aún así esta es mía otro perro cerdo me gusta me gusta todo podríamos intentar hacer una cosa ¿sabes qué? esta píldora me cuesta uno de oro me cheta a estos dos y aparte el animal que queda lo podemos vender y ha salido todo gratis esta transacción lo cual es bueno chetamos a nuestro perro compramos vendemos y tenemos y tenemos seis de oro lo cual es un número un poco malo porque si compro mascota no puedo comprar o sea no puedo comprar algo porque no tengo hueco y si vendo entonces me sobra uno de oro y no preferiría no tener que venderte esto cambia las cosas el siguiente turno es turno impar o sea que mejoraré en el turno impar a ti en este turno podemos hacer sin embargo esto que yo creo que es mejor que la alternativa y tú te guardo porque eres una buena compra-venta honestamente se tarda el perro gracias por el ataque me ha venido hasta bien ok esto está funcionando cinco victorias hasta aquí fácil pero estamos llevando un equipo que honestamente podría ser fácilmente de free to play la única mascota distinta eres tú ahora la tortuga es que es buena macho quiero vender a mi tortuga no quiero vender a mi tortuga mi tortuga es buena hola somos un equipo de free to play completamente excepto por este águila que invoca pero invoca mejor que tú o sea que te den y ahora comprar vender comprar y ya te venderé después mi perro porque está en última posición sí así estamos bien y roleame uno realmente no voy a comida no me importaría tener armadura contigo pero por lo demás este búfalo es bueno porque también se beneficia perro búfalo los dos van a escalar a lo mejor incluso me acabo librando del águila porque el resto me gustan aunque tú pronto no vas a ser tan relevante solamente es un 6-9 pero podría funcionar esto de aquí búfalo es mejor que perro si en veces puede que hasta acabe vendiendo al perro y vaya búfalo el perro va a escalar peor que el búfalo que me invocas uuuh que bonito dinosaurio si solamente fuera de verdad esa mascota y no solamente temporal 6 victorias fácil los problemas empiezan a venir ahora tú solamente sirves para que te venda águila fuera honestamente prefiero que tengas la armadura tú vas a ser más útil eventualmente ya verás claro que el perro va a ganar la armadura de la tortuga no le hace falta pensemos que quiere una mascota más quién va a ser tú aunque tú invocas pero nada tú te pongo delante o te pongo detrás te podrían campear si te pongo detrás sino ser útil pero si te campean de todas formas vas a invocar o sea que así está bien eso es un poco malo uuuh esa debilidad también es mala por esto me han hecho toda la trama pero aguantamos lo suficiente como para perder por invocación mierda me han hecho la de la abeja sin abeja píldora para la tortuga podría oh pero es que esa tortuga me hubiera gustado evolucionarla pero no me han dado más tortugas no sé por qué no me dan repes nada comprar vender comprar vender no me hace falta que sea qué mascota quiero que terminar con ella por ahora sigo guardando la pera pero es que ahora mismo me resulta más eficiente comprar y vender animales a lo mejor poder terminar con esto va aquí hay animales que cambian bastante las cosas el delfín puede campear fácilmente a los gusanos de seda lo cual es muy bueno el escorpión es el escorpión y se lo pone delante siempre la liaparda honestamente tú te vas a acabar yendo del equipo la pregunta es cuándo porque si te vendo ya puedo acceder a uno de estos y bueno por cierto el la mofeta reduce la vida del enemigo que tenga más vida lo cual también es bueno por si hay un 50-50 sabes por ahí inmatable voy a tocar las narices creo que va a ser posible que el escorpión ahora mismo mate a alguno tocho aquí delante ahora a lo mejor podría haber vendido sabes a ti no es tan tocho pero no está mal menos mal que no me ha campeado a mí por dios eso era un riesgo también innecesario vamos a empatar la cosa empieza a complicarse perro por fin sabes qué naa tú puedes liarla muy parda te vendo a ti leopardo nada quiero terminar con el delfín en esta situación voy a comprar el delfín ya porque si tienen un uno de estos un gusano de seda le campea y voy a comprar una pera para ti y honestamente ponte aquí delante y me voy a tener que liberar de la tortuga o algo así porque no voy a poder mejorar esa tortuga no me están dando tortugas repetidas vaya por dios intercambio equivalente ¿ves? pero ¿veis ese campeo? ese campeo es al que me refiero para joder a un enemigo que se hubiera convertido en un veintipico no sé cuantos el delfín es muy bueno en pay to win por las mierdas de los gusanos de seda a ciertas alturas la gente va a empezar a tener gusanos de seda ya a nivel 3 y ese momento es ahora el problema es que no estoy escalando tanto como me super gustaría puede que te cambie a ti por un murciégalo el murciégalo también me viene bien idealmente una píldora pero ya estamos con majota de nivel 6 ¿verdad? o sea que me pueden salir melones aquí directamente vendido congelad congelate ahora me das otro revendido el visón no tengo ninguna mascota de nivel 3 no me sirve para nada ahora tengo 6 dineros te compro a ti y bufo le voy a dar chili es que me gusta chili al perro y ahora no hace falta que estés aquí tan atrás ¿sabes? a ver lo que ocurre está la cosa complicada no sé lo que puede ocurrir oh dios que cabrón esto es una pequeña trama me tiene doble de campeo me va a hacer el ataque a todo el mundo pero no estamos debilitados tú estás debilitado esto es malo para ti pero bueno básicamente eso es doble campeo mira es bueno para quitar a todo el mundo las armaduras de melón pero claro no tengo armadura de melón así que fíjate justo para mí se ha venido mal otros equipos eso les hubiera fastidiado bastante a lo mejor pero justo a mí no vida extra en el que no me ha salido una seta aquí tampoco por cierto nunca murciélago mejorarlo es súper obligatorio tenía que haber vendido a alguien para hacer sitio honestamente tengo un problema de escalada no quiero vender a nadie si tuviera que vender a alguien sin embargo serías tú ya que ahora mismo tengo bastante miedo a posibles gusanos de seda hay mucho gusano de seda podríamos terminar con un mamut delante posiblemente seis esto me pondría en tres cuando vendo cuatro esto me deja en uno cuando vendo dos no puedo comprar a las tres mascotas puedo comprar a una mascota y una comida el mamut está ahí para morir y que me dé bufo a los demás la verdad y por si hay un escorpión que no le afecte o quitar armadura de melón también me sirve claro que es muy posible que la armadura de melón se la acabe quitando eso mismo aún así perdemos me queda una vida y dos victorias esta es una buena compra-venta esto es una buena compra macho el perro el problema es que está subiendo mucha vida a poco ataque pero con el chili un poco me lo arregla te voy a comprar a ti pero no te puedo vender hasta el siguiente turno ponte por aquí atrás nada super interesante dejemos que agarre rol esto no tengo muchísima muchísima vida tú honestamente serías mejor delante interrogación pero como hay un escorpión mejor de vivo claro que le podemos campear con el murciélago no hay escorpión delante no hay escorpión en ningún lado de hecho tengo mirada a los escorpiones mucha armadura de melón eso sí ¿por qué? ¿cómo? sacrificando una tortuga como tenía que haber hecho yo pero no me saliera la píldora bueno sí pero luego no pero sí por lo menos hemos ganado algún punto en lugar de cero puntos como la otra vez pero vamos a luchar contra todos los packs que esto posiblemente sea incluso peor a veces el dinero no da la felicidad y solamente da problemas ¿sabes qué? que le den voy con dos mascotas ¿quién necesita más mascotas? yo no necesito más mascotas ¿qué mierda de tienda es esto? las bananas calientes obviamente de nombre de equipo uh patos claro estamos en free to play o sea estamos luchando contra todos los tipos de animales puede que esta primera partida la ganemos increíble necesitaría comprar comida para que esto sirva para algo por lo tanto estoy lleno a mosquitos mucho ahora al principio y campear no te creas que me ha sido tan súper útil pero por otra parte estos dos no me interesan voy a tenerle puesto el mosquito delante yo también uh wow que pez el de atrás ¿no? 7-7 podemos con él podemos con él se lo hubieran bufado las dos veces a él sin embargo no más mosquitos voy a tirar voy a rolear vaya por dios siempre dos mascotas nunca tres solo dos siempre dos sin embargo esto lo siento pez podría ser algo interesante el orden de los factores si altera el producto muévete échate para atrás échate para atrás échate para atrás déjame pasar déjame pasar gracias y puede que a lo mejor le ponga carne al de adelante esto va a ser buen francotiradoreo ahora ¿quién ataca primero? porque la cosa sería debilitar primero y luego campear no sé cómo lo van a hacer honestamente vamos a comprobarlo pero esto podría ser mucho y buen campeo voy a hacer un equipo francotirador no puedo evitarlo qué cosas más raras tienes en tu equipo primero campeamos y luego debilitamos lo cual no es ideal lo ideal sería lo contrario no sé si a lo mejor pongo delante a los murciégalos lo harían al revés porque quitaríamos el triple al principio ¡hombre! no me lo puedo creer dame dinero gracias y ¿sabes qué? no vamos a ir a comida no es suficiente no vas a chetarte en este turno me temo necesito tres de oro pero podemos empezar a escalar esto no es nada me quedo como estoy pero por lo menos empezaré a tener más dinero ahora gracias a Dios tú eres el más fuerte del equipo ¿cómo ha ocurrido? el cachorro ya digo escala si tienes dinero equipo de invocación claro es verdad estamos luchando contra free to play también no lo comprendo hace tiempo que no veía un equipo de invocación porque estaba jugando todo el rato contra pay to win y aún así no he descubierto qué mierdas hacer con pay to win y sigo sin saberlo pero bueno ¿tengo murciélagos? ¿tengo dinero? ¿eso también es bueno? no vamos a ir a comida ojalá me hubiera salido en la build de comida que hice antes que no funcionó podemos escalar podemos escalar ¿he comprado un cisne para venderlo? la respuesta es posiblemente y no puedo comprar armadura que me gustaría pero bueno pronto esto me interesa esto también esto también aunque más de nivel 2 el problema es que creo que tendría que vender mi cisne puede que venda el mosquito creo que no vamos a ir a campear en cualquier caso el murciélago tampoco sirve de tanto la píldora para la tortuga no la tortuga va delante del del gusano de seda en otro caso sí en este caso no esta tortuga tiene que existir para proteger al gusano de seda si no hubiera gusano de seda sí que haríamos píldora tortuga no en este caso porque si le pones armadura de melón al gusano cuando evoluciona la pierde así que en este caso justo es el único caso en el que no macho como has hecho de menos free to play y poder mejorar a la gente ah pero tú no estás en free to play sube de nivel rápido perro lo necesito vale fuera todo el mundo se han cometido errores no le tenía que haber congelado si te iba a vender no le tenía que haber vendido honestamente la estoy cagando no sé a quién poner en el hueco del medio la verdad no sé qué me faltaría aquí menos mal te matamos pero aún así no puedo hacer nada estoy perdido me emocioné vendí lo que no tenía que vender pero aún así no sé si me hubiera salvado macho quiero ir a francotiradorear pero luego no pero luego sí te puedo comprar a ti supongo pero no es ideal claramente puede que cambie a free to play quiero ganar alguna partida es muy triste no me sale jugar en pay to win pero cero menos mal que su equipo es patético pero pero hombre hemos hecho 8 victorias pero siempre mola ver las 10 victorias así y tal ¿qué es mejor? ¿dos hormigas o dos pájaros? honestamente dos hormigas así que las dejo ahí y a estos las combino ¿por qué sigo guardando la miel si no tengo pensado usarla? no lo sé no sé lo que estoy haciendo estoy desesperadico ala caballos pero solo tienes una invocación de hecho ya no tienes caballos tampoco murciélago mosquito de nuevo y volverá a no funcionar efectivamente vamos para allá otra vez repetición de la jugada ¿sabes qué? combina compra hazlo al azar rolea guárdatelo para luego dinero necesito dinero me gusta el dinero y te digo más no voy a comprar la miel que le den a la miel me podría interesar si tuviera alguien con vida ponerle esto el pájaro este lo voy a acabar vendiendo eventualmente y compraré tener dinero necesito dinero ¿acaso no es este el auténtico espíritu navideño? maldita sea comprar cosas que luego realmente no te ilusionan dice mira que regalo mascotas de pago en el juego este odio mío gracias lo odio más mosquitos interesante ¿sabes qué? ahora que tenemos píldora querría sacrificar a esta hormiga honestamente no te voy a comprar gracias eso ha sido una buena mejora y ¿sabes qué? te digo que te den a ti por culo también más mosquitos para que campena más gente ahora tú tienes que ir aquí en medio si quiero utilizarte doblemente y puede que use eso de nuevo tengo un equipo free to play con una camuflao ahí que no se note demasiado a tomar por saco hagamos súper daño para empezar no me gusta podría haber puesto el miel al al cisne pero bueno por lo menos tenemos dinero ahora mismo tenemos cisne gracias a dios que siempre voy con poquito es que el cisne es un poco casi obligatorio para poder decidir luego qué hacer con tu equipo aparte de morir pero deberíamos poder escalar que tengo algo de dinero para jugar con él hablando de dinero podríamos ir a perro perro más campear el problema es que claro ya estoy perdiendo un poco del dinero ese que tanto me gustaba tener pero tengo que quedarme con tres para terminar ganemos esta siguiente partida y luego ya veremos porque ahora mismo el perro debería poder escalar tenemos triple campeo tenemos una de debilidad puede que podamos hacer cosas necesito más vida en mi unidad de adelante si no no hacemos nada por mucha debilidad y por mucho campeo y por muchas hostias si muero yo de una también es malo que al fin y al cabo solo tengo seis de vida no voy a comprar conejo porque no voy a gastarme mucho dinero en comida sin embargo un poquito interesante interesante vida me faltaba vida habíamos quedado ¿verdad? pues esa es una solución ¡ah! qué lástima que no hayáis salido antes no hay ninguna forma de vender cosas para poderos comprar de todas maneras imagínate que pierdo esta mierda sería muy buena pero sin embargo creo que puede que gane lo cual va a ser malo porque he congelado media tienda para nada una lástima para una que quería perder bien 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 tenemos dos vidas voy a hacer esto por el dinero para el futuro necesitamos cuanto más dinero mejor vaya que cosas posible doble cisne y luego tener un hueco más pollito en lugar de pez tropical pan para hoy hambre para mañana puede tengo demasiadas cosas que comprar si resulta que perdemos esta partida espero no perder vamos a perder esta partida por los pelos pero perdida ok tú fuera no hace falta ni siquiera que te hubiera vendido pero bueno tú dentro pero bufa al perro interesante ojalá pudiera integrar el rinoceronte en este equipo ¿sabes? y ponerlo el pollo podría hacer que no escalaras tú un turno esto va a ser arriesgado y puede que pague las consecuencias porque ahora mismo si te compro no escala el perro y el perro va a escalar 4 y 4 sin embargo si tú consigues matar a alguien de rebote va a ser mucho daño y tú honestamente me podrías venir bien esto podría hacernos ganar esta partida o perder completamente el norte necesito que alguien no me matara al primero de una gracias a dios puede funcionar lástima no haber matado al otro más y por los pelos pero está hecho menos mal ahora tú no subes tú no escalas ha sido una cosa que he hecho para una partida solamente ¿qué haría el zorro? si te pudiéramos hacer escalar serías cojonudo pero pero creo que debería depender de mi perro ahora mismo más el problema es que aquí hay una casi subida de nivel ¿sabes? y luego a lo mejor te puedo dar esto pero no escalas el perro sí y te voy a comprarte a ti la pregunta es ¿a quién vendo? ¿al cisne para comprar al para comprarte a ti? ¿o al mosquito? el mosquito tiene demasiadas estadísticas no puedo permitírmelo 8 5 y tenemos dos roleos ahora es ganar a cualquier medio básicamente la idea hostias chili rinoceronte ¿por qué no? o sea acaso no 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 espérate no podemos perder morimos interesante concepto y no habíamos visto la gallina esta por cierto cuando compras una mascota de nivel 1 la tienda actual más todas las futuras tiendas ganan 1 y 1 es medio media comida enlatada ojalá no sé en qué tipo de equipo podrías caber pero podría ser interesante para luego comprar mascotas chetas pero claro para eso tiene que durar mucho las partidas no sé en qué tipo de equipo en cajas la verdad por favor rinoceronte tiene 17 de vida no mueras no mueras y mata mucha gente y campea mucha gente por favor problema 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 grande menos problema gracias por el campeo muchas gracias por el campeo aún así vamos a ganar menos mal el mosquito me vuelve a salvar otra vez ahora es demasiado tarde para el murciélago me temo pero esto va a ser entretenido mamut lo siento pero no saben lo que voy a hacer esto puede ser entretenido a ver si cuela más rinoceronte sin embargo creo que ya es tontería tendría que darle comida en todo caso lo demás porque ahora mismo hace 8 de daño al primer enemigo pero que me salgan otros rinoceronte va a ser raro y mi perro sigue escalando mientras debería centrarme en el perro tal vez esto no sé cuánto va a durar la gracia ok tiene 31 de vida eso es malo eso es muy malo no ha funcionado vamos a morir no vamos a morir porque vamos a morir sí vamos a morir mierda no había visto al pollo me tenía que concentrar en el perro posiblemente pero si hubiera colado me hubiera cargado a bastante gente con 8 de daño después pero parece que sobrevivir no ponerle armadura y ponerle chile a lo mejor ha sido demasiado ambicioso no me gusta ninguno de los tres te voy a comprar a ti porque lo que puede venir a la vuelta de la esquina puede ser peor véase que compro tú y tú supongo tres de daño podría venir bien en pay to win me falta un mono o algo así que bufe que comprenda los buffos que hay aquí no sé son todos o temporales o historias que al final no me valen para tanto friendly muffins no entiendo muy bien cómo funciona la forma de escalar de pay to win la verdad siempre tardo mucho en escalar a lo mejor es que tengo que ir a comida ya que tenemos mucha gente que puede ir bien a comida rollo conejo con foca con yo que sé y escalar de esa manera cualquiera esto sería muy bueno si lo que hubiera en la tienda mereciera la pena pero vamos a comprarlo porque por qué no porque le daría de comer y se chetaría la tienda pero claro si es que no hay nada bueno en la tienda no quiero conservar nada de esta tienda podría cambiarte a ti por ti pero entonces no puedo comer de la tienda entonces es tontería pero aún así creo que merece la pena jo tío pero es que esta mascota que escale es una idiotez porque comer comida de la tienda le da a las mascotas más uno de vida que luego van a ser más dos de vida más tres de vida y qué si solamente es en el momento que come comida pero imagínate que bufamos a un papagayo podría merecer la pena pero aún así ya digo es una forma rara de escalar a la gente no lo entiendo con lo bien que estaba en free to play con mis monos y jirafas y pingüinos que creo que tampoco están en pay to win oh un pollito tempranero si solamente pudiéramos bufar algo que me interesara bufar ¿sabes qué? vamos a chetar de vida a la gente y puedo comprar una araña ¿la araña será mi DPS? con bufos por ejemplo ¿no? sí tal vez o incluso sí la araña tío deja de darme grillos nadie quiere grillos y luego cambiaré y pondré delante al propio escarabajo el cual bufaré un poco más después no sé qué estoy construyendo pero bueno el pollico tempranero es bueno honestamente si solamente lo pudiéramos evolucionar no me va a matar no me va a matar un pato gracias tengo esto una rata chetar ¿qué equipo es este siquiera? vamos a lo que toque hemos decidido que no vamos a decidir nada será la tienda la que decida lo que compro no no sé a qué estoy yendo tú perdiste la partida anterior un perro que no hace absolutamente nada gracias hemos perdido muy fuerte si solamente te hubiera podido bufar a ti puedo hacerlo vale esto va a ser un poco bizarro toma tú me sobras mucho toma esto y toma esto otro qué clase de organización del equipo es esta no lo sé interesante me gusta todo puede que incluso una ensalada podría venir bien gracias a la mariquita pero la mariquita la acabaré vendiendo más armadura suele ser más mejor ok vamos a papagayo claramente era lo que iba a ocurrir en esta partida lo tenía claro mira la gente que se bufa no como yo aún así tengo tres decentes con la tontería no sé no sé no sé cómo ha ocurrido macho el murciélago me está ahí tentando siempre me gustaría que esto dejara de ser temporal y fuera definitivo viso no tengo si tengo nivel tres esto cambia mucho las cosas esto cambia mucho mucho las cosas en principio te voy a poner aquí tú eres el siguiente que estás de camino a ser vendido y te digo más ¿sabes qué? puedo meter al murciélago en este equipo ¿por qué no? esto cambia las cosas ¿quién iba a pensar que el escarabajo que pienso que es el animal más inútil de todo esto puede ser el que me dé la victoria de los nuevos estos de P2W siento que de los iniciales es el peor y aún así como siempre me lo dan y no lo cojo nunca lo tenía que haber cogido todo este tiempo era mi acceso rápido a un nivel tres míralo más más dame más más venga más esta no es una esta no es una build de comprar y vender me temo es una build de nunca sobra un murciélago y toma esto para ti no necesito nada para escalar tomar tomar comida ah sí es verdad todavía te tengo aquí necesito tenerte aquí eh interesante interesante visón más más este es interesante es interesante como ya he dicho vosotros dos como no empecéis a escalar os vais de aquí me parece y para eso necesito un pollito necesito otro pollito de hecho tú te vas a acabar yendo te lo digo ya me gustaría meter dinero en esta ecuación sin embargo por el momento se va a tener que quedar así la cosa un pollito me hace falta para subirlo a nivel 2 uff creo que voy a morir no le has metido debilidad que no hace falta meterle debilidad me temo uno más de daño uno más de daño me ha hecho falta y sabes que no voy a morir aunque la debilidad me la has tirado muy mal por favor me sobras dinero o gusano gusano escalemos hablando de gusanos estos no son malos tampoco con la comida pero no tenemos equipo podría ser que tuviéramos equipo hemos conseguido un visón temprano y un pollo temprano uff eso me fastidia un poco pero bueno no pasa nada ahora me has conseguido quitar la debilidad con el ahí me la has liado parda ha perdido la debilidad y ha conseguido armadura va a estar la cosa más fastidiada de lo que parece y este equipo no es malo puede que no sea el momento del murciélago puede que sea el momento de subir de nivel no gracias me quedo como estoy tío dónde está el segundo pollo o chocolate dónde está mi segundo pollo quiero a mi segundo pollo porque esto ya no sería temporal sería permanente podríamos escalar mejor invocaciones y tiburón ¿sabes qué? puede que eche de menos la debilidad del murciélago porque si le se lo tira a este qué tío más cansino pavo caballo y muero he perdido contra el tiburón tenía que haber mantenido mi murciélago si ya lo sabía yo aunque no hubiera servido de nada creo que hubiera seguido vivo ¿sabes lo que mola? cuando te dan animales repetidos los puedes subir de nivel eso también mola porque lo que viene siendo por ahora regular solo macho que mascotas son estas dame algo bueno por favor deliciosas sardinas no podemos perder ahora es cuando siento que no estoy teniendo muy buena suerte tampoco con las cosas pero bueno esta partida está ganada tiene un caballo ah pero claro mejora la fuerza pero aún así está ganada ¿qué combo es este? este no es un combo ¿esto qué es? ¿qué es este equipo? invocaciones que no se benefician de nada más comida más pájaro aún así ganamos déjame evolucionar a alguien por lo menos no padre para el nivel 3 ¿qué haría el zorro? aquí tenemos comida interesante un gato un gato entra aquí dentro seguro vosotros dos sobráis un montón ¿y ahora qué? si te vendo podría comprar comida pero tampoco hay comida en la tienda interesante entonces no merece la pena dos peces de repente realmente no sé si es un buen combo no sé si es un buen combo el gato más papagayo porque o bien le doy la comida al papagayo y no se beneficia del gato o se la doy al gato y realmente el papagayo uno más de ataque tampoco es tanta diferencia pero creo que es la mejor idea en este momento lo que quiero el papagayo es que tenga vida no ataque porque ya subirá su ataque eventualmente jodio no sé a qué estoy yendo me estoy desesperando hoy es como ¿qué combos hago con estos? madre mía ¿ves? él tiene vida no como nosotros porque el pollito no, sí esta partida no estaba ganada es que ¿qué unidades me dan vida? ¿el pez? tortuga me gusta pero tú tienes que recibir daños para escalar tú escóndete tío no quiero verte y ya está no puedo comprar comida o sea que el gato y tú no estáis haciendo nada esto no funciona aún así podemos ganar cualquier momento en el que no estoy escalando siento que luego me va a venir a fastidiarme ¿otro gato? no tenemos nadie a nivel 3 tú no me sirves de nada vale pues comida múltiple que justo no acierta a la gente que tiene que acertar me vendría bien armadura siempre viene bien vida me viene bien vamos a ir a gato de nivel 3 congela toda la tienda tú te tienes que ir y tú te tienes que morir y entrar en tu lugar vida mi gato será la clave de la victoria supongo y tengo que quitar ese grillo ese grillo no está haciendo nada desde hace tiempo mira que buena forma de escalar tiene mi rival y yo no pero aún así por lo menos por ahora tenemos algo vale ¿qué haría el zorro? el zorro haría esto y luego esto tú que haces todavía que no te vendió vida para mis aliados por favor y luego sí ¿por qué no? que le den tenemos vida ay no pierdo mi armadura de melón te he metido por meter algo pero es que meter una copia del otro tampoco me solucionaba la vida ¿quién quiere armadura de melón pudiendo perderla yo mismo? me sirve para que escale el otro pero tampoco me hacía falta que escale el otro tanto por favor esto no es una build de comprar y vender es una build de comida pero caro no me puñetero gato que tiene que comerse la comida él no va a funcionar escala vamos con cuatro ¿quién necesita más? no me gustan los animales iniciales los bichos estos que te obligan a usar comida para que luego escalen pero solamente de forma temporal el problema es que es temporal o escalas a base de ataque con el pájaro no me gustan los animales iniciales me llevan por caminos que luego me llevan a la desgracia y ahora parece que estoy ganando pero es mentira porque luego enseguida se desinflan un perro es muy tarde para un perro muy muy tarde para un perro ¿sabes qué? el conejo ojalá hubiera salido antes pero era la clave para ganar más vida extra hubiera hubiera estado bien que hubiera salido un poco antes aún se puede aprovechar además el conejo ahora se da vida a sí mismo también si se da de comer a sí mismo o sea que ojalá hubiera salido antes era lo que necesitaba esa es la vida que necesitaba ahora me hace falta comprar comidas múltiples y que acierten al gato por casualidad pero eso era lo que me faltaba a ver si podemos aguantar puedes se puede sacar algo de aquí ese conejo era la clave ahora comida 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 toma me gustaría comida múltiple ahora tenemos vida por otro lado vamos a hacer esto preferiría una peda no te voy a mentir o comida múltiple no no esto pero vale y creo que no merece la pena que te evolucione honestamente tú sin embargo sí por dios casi me lo salto a ver si cuela pero la gente empieza a tener cosas delante de tochas y ¿sabes qué? ¿por qué no me ha salido ninguna mofeta prácticamente nunca? la mofeta también me hubiera venido muy bien en muchas situaciones porque reduce la vida máxima de la gente que tenga más vida del equipo contrario eso más campear cuando estuvimos campeando hubiera venido muy bien vale espérate lo primero es lo primero tú no gracias acierta perfecto 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 y ¿dónde está mi comida? ¿dónde está mi comida? ¿esto no es comida que podamos usar? eh tú mismo 18 de vida no es suficiente en este momento me temo ya verás van a tener algo delante menos mal que no qué cabrón loro detrás tuyo aún así vamos a empatar abeja contra abeja en un combate a muerte menos mal podría haber sido peor hablemos de dragones por cierto el pulpo creo que es solamente de pay to win cuando él sube de nivel gana 8 y 8 pero para eso tiene que subir de nivel no es el momento hablemos de dragones y mazmorras cuando compras una mascota de nivel 1 tiene que ser de nivel 1 todos los compañeros suben 1 y 1 parece que estábamos yendo a una build de comida pero ¿y si no? ¿y si hacemos la transición a comprar y vender? porque esto le da a todos los aliados y ahora mismo mis aliados son decentillos pero podrían ser mejores y podemos deshacernos de estos dos y comprar vender animales de nivel 1 pero para eso hay que tener un poquito de suerte sin embargo aún tengo dos vidas aún podemos transicionar debería guardarme esto de comida por si acaso no niveles 1 sin embargo ¿sabes qué? cuando dije comprar y vender quería decir mierda otro dragón cuando dije comprar y vender quería decir vamos a transicionar a guardarnos un poco de dinero y a debilitar a los enemigos eso era lo que quería decir en realidad estaba claro pues ahora lo está vida extra ¿me puede servir para algo? la verdad es que no no tengo ningún animal que se beneficie de ello vale pues por favor mejora todos mis aliados incluso a ti no recordaba que se mejoraba a sí mismo también esto puede funcionar esto puede funcionar sobre todo si tienes un 1-1 para empezar delante vaya me ha campeado pero bueno no pasa nada todo detrás de un loro no lo entiendo pero empatamos nos hemos perdido es ideal después de haber transicionado te van a campear pero esto te vendría bien ahora ya vamos a mejorar a la gente y punto pelota no te voy a comprar al final no tengo los dineros tigre tigre detrás me encantaría que fueras detrás tuyo la verdad pero no cabe no tenemos sitio salvo que nos deshagamos de ti puede porque perder un 33% de dos enemigos y que puede que sea más del 33% eventualmente está muy cheto sabes que si el pájaro es el pollo se va a ir a la mierda y vamos a meter al tigre dios como se ha puesto de moda poner delante ciervos que me matan al pollo pero el pollo da igual que esté muerto porque le has puesto un filete a un buey si va a perder el filete para ponerse armadura ok tú sabrás interesante es el momento es 100% el momento te compramos a ti te chetamos porque ya digo necesito que tengas mucha vida la mayor cantidad de vida posible y luego hacemos esto y luego supongo que hacemos reroll tres veces a ver si cuela y aparece algo interesante algo interesante me temo que ya no nada más interesante pero bueno hombre nada interesante imagínate que perdemos ¿sabes? aún así prefiero a ver si puedo evolucionar a la gente prefiero que la tienda se actualice vamos a ver sobre todo porque no tengo sitio en la tienda entre otras cosas ala que demonios es este equipo espera 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 primero porque tienes 12-11 y solamente estás al nivel 1 y el pollo con pollo con vida están buscando la forma de resucitar al po al no pero es que pensaba que era un dodo esto es pavo vas a mejorar las invocaciones 9 y 9 menudos autobuses nos esperan y luego este se va a chetar con invocaciones esta va a ser jodida vamos a ver lo que ocurre si vamos a quitarle vida a este pero le va a dar igual porque va a ganar vida menuda liada chaval super autobuses y luego mira lo que se estaba chetando este porque todo invocaba y resucitaba y volvía a invocar y madre mía porque a mi no me dan casi vidas extras de esas vale mira que cosas ahora mismo hacemos lo del de adelante pero como si fuera de nivel 2 ahora no podemos perder más y a alguien le vamos a quitar un 66% de la vida más un 33% se va a quedar a 1 de vida si todo sale bien y eso va a ser la clave de la victoria buena e interesantes animales en la tienda que no me hacen ninguna falta no hemos escalado todo lo que me gustaría pero a ver que ocurre vaya eso no me viene bien hemos perdido lástima 8 victorias es lo máximo que puedo llegar en pay to win creo creo que cuando juego por mi cuenta las partidas que juego por mi cuenta que tampoco son tantas 8 victorias ahí está mi límite no sé si una vez hice 9 victorias no puedo ganar con las mascotas de pago hay una solución efectivamente vamos a regalarnos jugar con las mascotas normales un rato y a lo mejor vencer por ello y la moraleja va a ser que el auténtico poder estaba dentro de nuestro todo este tiempo o yo que sé algo de eso porque somos hot pants perfecto a quien le gustan los pantalones muy cortos a nosotros nos gustan los pantalones muy cortos oh no caballos perdidos perdiditos no me campes gracias uno de cada y la miel puede ajá y otro mosquito por qué no vamos a poder subir de nivel al principio del turno bien eso no está mal para empezar además un pez de nivel 3 siempre se agradece de nivel 2 está ganada ¿no? no mierda empatada podría ser peor podría ser peor y lo bueno es que jirafa no te voy a decir que no nuestro pez va a ser la clave de la victoria yo creo ahora quiero añadir doble camperismo vaya que sí quiero añadir doble camperismo ¿querría dinero? sí ¿por qué no? gracias animales free to play cosas que sé manejar están todo en el orden adecuado más o menos un equipo un poco cosas al azar ¿no? pero que me joden a mis dos mosquitos muy fuerte vaya ¿dónde está mi vida? que me la han quitado me gustaría campear doblemente pero no va a poder ser quiero dinero uh comida build de comida si no tal vez estamos escalando ya ligeramente para después y como mi hormiga parece que va a sobrevivir más tiempo del que sería lo normal jode al primero de delante puede que hagamos build de comida con el conejo ese y le demos de comer al pez más la jirafa que escale ahí a cascoporro muchos hay muchos erizos últimamente ¿no? oh oh qué interesante cuéntame más mosquito ¿ha llegado tu momento? dímelo tú porque yo no lo sé creo que sí me parece que no va a ser la era del mosquito esta vez como ahora mismo no me merece la pena hacer redroll honestamente toma come algo da igual lo que sea te da algo de vida a lo mejor en pay to win he comprado poca equipación a la gente aunque sea lo que sea quieras que no merece la pena porque por ejemplo este hipopótamo ahora no va a hacer ni el huevo porque va a morir muy fuerte ahora no me importa tener un poquito más de vida pero bueno no ha funcionado pero da igual oh vaya ahora estoy mejorando mis dos mascotas delante no te voy a poder suicidar delfín quiero un delfín definitivamente estoy jugando contra todos los tipos de mascotas o sea que puede haber gusanos de seda tío no me quiero liberar tan pronto pero es que realmente si lo piensas debería venderte pero no tal vez no vamos a ir a comida ¿sabes? y según digo eso estoy pensando en utilizar esto para alguien no querría suicidarte no querría no es el momento pero me lo estoy pensando ¿eh? y poner al delfín delante y que se beneficie de la jirafa ahora mismo estoy perdiendo realmente 10 de daño delante si te suicido y realmente no me queda tanta vida como para hacer esa locura pero es que tengo ganas y no sé por qué de suicidarte esta vez no oh sin embargo suicidar a una tortuga pero tenemos que hacer sitio de todas formas para meter a la tortuga ¿sabes qué? es que es lo suficientemente pronto para hacer esto no querría que mejoraras a ese pero es que que mejore la tortuga y eventualmente poder dar armadura detrás me vendría bien lo demás ah el cangrejo lo cambiaron ahora solamente copia la vida del delante cuando aparece podría haber puesto el delfín segundo sí pero no ya veremos ¿a quién campeamos? al que no me gustaría haber campeado pero bueno problema cago en por uno de vida y puede que esto no hubiera ocurrido si hubiera tenido a mi hormiga no hace falta bufar a la tortuga eso ha sido un fallo más pez más mejor o ambas cosas doble escudo no sería mala idea pero claro es tontería pierdo la equipación del pez honestamente pongamos esto así por el momento y luego ya veremos ya no pez más de fil si tiene sentido pero ya es tarde perdemos ganamos perdemos ganamos ganamos sí ganamos se me da mejor free to play solo tengo tres victorias y casi pierdo interesante creo que es tarde para ti qué cosas justo lo que necesitaba interesante vaca voy a tener que del cisne si ganamos en esta siguiente partida para bufar al personal perdón 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 más tortuga de repente qué está pasando pero son dos bonitas armaduras a gente que va a estar ligeramente más bufada al máximo y bueno sabes que no me importa no me importa además mueres uff menos mal eso me la podría haber leado parda honey badger hijo de puta me ha hecho la trama con el tejón con miel el tejón con miel es que es el tejón con miel qué cabrón nunca te esperas al tejón con miel hasta que aparece esa era de prueba esta no valía no valía no valía no tenéis pruebas de lo contrario sabes qué debo comprar pez la verdad no me gusta ninguno de los nombres reactores burbujeantes mejor ala todo caballos gracias por la victoria se agradece voy a cortar dentro de poco ya pero es que si no puedo estar todo el día jugando a esta mierda igualmente esta tienda no es una tienda es un insulto tampoco te creas sabes pero vale supongo que lo acepto a regañadientes y voy a comprar un cerdo para venderlo después pero qué mierdas me estás vendiendo tío tres hormigas eso le va a venir bien sobre todo ponemos campeón a la buena estamos jodidos la vaya que sí dame un pez eso no es un pez el dodo ahora después del nerfeo la verdad es que podría seguir siendo útil pero no sé yo qué decirte tuvo vendido no sé te tenía que haber vendido antes porque me arriesgaba a bufarte no tenemos vida suficiente como para comprar ninguna de estas cosas se me va a la pinza que alguien me detenga otro más y sabes que tío es que no quiero ¿qué es esto? ¿qué animales son estos? ¿sabes qué? por si acaso y tú al final eso sí podría haber otra píldora y volver a suicidar otra hormiga masacrar hormigas a casco porro no como el que tiene hormigas con 6 y 5 está puesto en todos los tipos de combate solamente me está saliendo free to play tengo que mirar a ver que no esté cambiado otra derrota más ¿por qué no? me he vuelto loco otra vez no 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 ahorra dinero compra algo si es que no hay nada que comprar si es que me dan chorripolleces no lo congeles busca algo algo tiene que haber en la tienda que sea decente o tal vez no pues nada no me tenía que haber suicidado a la hormiga seguís masacrando hormigas sin sentido ¿dónde están los peces? ¿dónde están? yo qué sé mosquitos y él tiene ya jirafas tiene combos cosas de nivel 2 yo tengo esta no vale esta partida no vale o sea me han dado tiendas de mierda lo voy a hacer mejor al pez podrías entrar en el equipo ahora me dan mosquitos y peces me interesaría excusas a lo mejor he perdido mucho tiempo suicidando hormigas pero es que tampoco había nada en la tienda que comprar también tiene su propio pero sabes que empatamos los suicidios múltiples la violencia perfectamente simétrica nunca ha solucionado nada ¿ballena? interesante no debería hacer esto pero y si si doble suicidio ballenero con gente que tampoco tiene demasiada vida sí pero era mentira porque en realidad voy a poner esto aquí ahora me gustaría que escalara mi camello pero no sé si tengo forma de hacerlo siquiera a no ser no es ideal no me gusta este comienzo nada pero bueno vamos para adelante de perdidos al río sabes que esa armadura te va a dar igual de hecho qué tontería cómo es posible el autobús más eficiente de la historia el campeón ha sido perfecto le ha quitado la armadura de melón para matar a ambos nivel 3 cómo voy a tener nivel 3 si tengo nivel 2 a duras penas oh esto cambia las cosas sin embargo justo el único equipo en el que no quiero un mono donde tengo delante un un aliado que va a morir a no ser y si hacemos esto lo siento pez pero este es mejor que tú en todo ahora tenemos un equipo esto es un equipo no sé cómo ha ocurrido pero tenemos un equipo incluso podría ponerle armadura a la ballena esto podría funcionar aunque tal vez debería mejorar al buey estoy chetando al autobús el autobús más cheto de la historia que no ha llegado a atacar solamente se ha quedado mirando pero vale esta partida no tenía ninguna esperanza de hecho ninguno de los iniciales está conservado todos esos bufos todos esos suicidios de hormigas han valido para cero ea me gustaría que subieras de nivel ay dios a la ballena se lo quería poner a la ballena que fallo vas a perder esta equipación inmediatamente tecnología anti francotiradores supongo pero ha sido un misclick o como se llama mis arrastrar cosas a sitios lo que sea vamos para allá al mono por cierto creo que le mejoraron los bufos no sé por qué si el mono está cheto misma idea ahora cuidado con el autobús chaval pipi pipi bufar al autobús nueva tecnología oh interesante ¿sabes que me gustaría hacer alguna vez? escorpión chetao escorpión con bufos con vida y que pueda sobrevivir pero por otra parte el camello vamos a camello a casco porro merecería la pena tomarnos un poco de comida de esta por si acaso tenemos que hacer una transición eventualmente la respuesta es sí si no podemos bufar a la gente bufo al equipo que vendrá después por si acaso uuuh hostia super camello sí el resto del equipo están bien puede que estos tres realmente se pueden cambiar pero por ahora los mantendré ¿mercerá más la pena que mejore al camello o que mejore al mono? creo que al camello porque cheta más al de atrás pero para eso tiene que sobrevivir y casi no lo hace necesito que mi cabello sobreviva hay que mejorar hay que mejorar al mono pero bueno aún así ganamos por los pelos antes que camello de nivel 3 preferiría mejorar al mono para ver si pudiera subir a nivel 2 o podríamos hacer ligeramente mejor autobús no merece la pena para nada es que creo que el mono va a ser más importante ya que el camello bufal de atrás no a sí mismo y me podría ser aquí un camello fácilmente fácilmente no sé lo que decirte ahora mismo quiero asegurar la victoria más o menos ni siquiera ni siquiera me asegura la victoria ese pastelito pero pero vamos a intentarlo tú importante también por cierto y debería subirte de nivel también sabes que antes que un mono preferiría un un pingüino si pudiera salirme pero no dependo mucho de las cosas que me salgan esto equipo se va a empezar a desinflar vaya por dios eso es justo lo que no quería ver la hemos liado vaya más autobuses vamos a super morir tengo vida todavía ¿verdad? no mucha estamos en letal aquí está mi camello el gato lo siento pero no podríamos poner mamut ballena que lo que hace es que al morir el mamut bufa a los de atrás de hecho bufa a todos incluyéndote a ti ¿merece la pena? porque el autobús que sale no es malo pero me chetaría el buey que realmente es lo que quiero que sobreviva pero esto hace que el buey se chete a sí mismo más creo que estoy bien como estoy con el autobús cheto más veces al fin y al cabo ya pero no gano vida solo ataque lo cual es un pequeño problema pero ¿me quedo como estoy? ¿me quedo como estoy? no me ha salido mono ni esto es tontería que lo te haga congelado no lo estoy usando no da tiempo a hacer una transición a nada ya a ver qué ocurre pero puede ser que perdamos en esta puede que no eso es un problema pero esto es menos problema me ha quitado toda la armadura pero la recupero siempre o sea que no pasa nada menos mal el buey estaba en el sitio justo si no porque básicamente hemos negado todo el daño en área que me ha hecho amigo mío el pingüino lo prefiero porque me está chetando a más gente ahora me gustaría subiros a vosotros de nivel también por ejemplo vida extra no me viene bien aquí porque no estamos suficientemente atrás si no vida extra no me sirve de nada dar vida vida extra la ballena si hubiera servido es tarde no había pensado claro que la ballena resucitaría y al fin y al cabo es otro buffo más para el buey no lo había pensado no lo había pensado se me ha pasado oh y esto también es interesante y bueno tú ya no el filete 20 de daño a un golpe a la ballena si sobrevive le podría venir bien puede que el pingüino si sobrevive también para un último ataque por si acaso queda un enemigo con mucha vida lo voy a congelar uno ay dios el ciervo no lo he congelado ah que tonto me he cegado vale esto puede ser un poquito más duro menos mal sobrevivir ahí por los pelos me ha venido cojonudo muere uno muere el otro perfecto y ese ciervo no tiene que haberlo dejado pasar hubiera sido de nivel 2 el primer autobús que siempre es mejor comida literalmente esto no huele para nada le voy a poner a la ballena esto creo yo y aquí está el ciervo espero que no sea demasiado tarde loro copia la habilidad de la de la mascota de delante como si fuera un nivel 1 a la desesperada podríamos ponerlo detrás de miel al pingüino a la desesperada no pero a lo mejor miel a ti podríamos ponerlo detrás del buey ¿verdad? porque quiere decir que se pondría cuando muera el de adelante se pondría armadura y eso a la desesperada para la décima victoria podría ser no lo sé no lo sé qué hacer no tenemos ningún 50-50 precisamente para estar no haciendo buffos y aquí es cuando perdemos aunque la verdad es que la parte de atrás suya es bastante mala pero está muy chetado no nada no esto a nivel 2 posiblemente me hubiera salvado la situación la fastidié una última ¿qué hago con esto? tío si al pato lo han nerfeado antes el pato estaba cheto porque daba a la tienda uno y uno ahora da solamente uno de vida es mejor que el cerdo luego lo venderemos ah perdón pues smooth towers tenía que haber invocado el caballo primero porque le hubiera dado ataque también al pez bueno ya es tarde adiós caballo o sea que bueno no da igual el caballo no está haciendo nada creo que estamos jodider vamos a caballos ¿es eso lo que va a ocurrir? naaa naa 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 nadie quiere caballos no bufes al caballo te estoy diciendo que no quiero caballos interesante al pato lo voy a vender y y al caballo también honestamente y a ver que nos sale por ahí la foca puede que se quede más tiempo ahora seguramente perdamos no va a estar reñido somos igual de patéticos excepto que yo soy más patético excepto que somos igual de patéticos ajá vamos es que ni me lo planteo fuera fuera tú tienes cuatro de vida de repente es ligeramente mejor ¿y por qué he dejado aquí un hueco qué buena pregunta vamos a cuatro ¿qué más da? uff uff camperismo máximo aún así creo que yo sobrevivo y tú no o sea que buen trabajo ¿cómo has conseguido dos ¿sabes qué? más vida para mis cisnes bueno más la misma y a lo mejor te podría suicidar pero no y me hubiera gustado que tú hubieras tenido la vida sube de menino otra vez el camello otra vez camello camello vamos a ir a camello sí por qué no vamos a camello puede que no funcione lo más seguro que no funcione pero hay que explorar nuevas fronteras no va a funcionar ninguna no hemos ganado 10 en ninguna hoy y estoy contando con que en esta tampoco hemos tenido suerte no suficiente suerte ah mierda sí que eres pay to win han salido pocos pay to win porque a ellos le funcionan las cosas pay to win y a mí no aunque la verdad es que con pay to win escalaba hasta 5 o 6 victorias rápido y luego ya no podía hacer más victorias nunca ajá voy a tener que combinarte ajá también estamos transicionando al mismo equipo de antes ¿verdad? ¿es eso lo que está ocurriendo? ¿me da lo mismo? ¿estoy loco? ¿estoy enfermo de la vida? no veo por qué no canguro canguro más tú sí, ¿por qué no? me gusta todo ¿sabes qué? no vamos a ir a camello he pensado interesante si es que al final acabo haciéndolo lo de siempre congelarlo todo pero bueno eso también quiere decir que las cosas de la tienda son buenas o sea pero yo qué sé no sé me hace feo estoy jodidillo me hace falta ahí una miel pero bueno también haber sobrevivido un poco más hablemos de esto seguido de definitivamente esto no, no, no esta vez no esta vez no lo siento pero no es el momento tú tienes que venir aquí detrás pero claro ¿a quién estamos suicidando? a ti se supone que este ya es el equipo más o menos que nos vamos a quedar así que no debería haber mucha más transición porque ahora mismo estas partidas están un poco perdidas por suerte esto va a funcionar gracias a Dios por los pelos justo ahí aún tenemos dos vidas aún se puede hacer aunque solo tengo dos victorias oh oh qué interesante concepto ahora como me campeen voy a liar la parda no esta no es partida para ti ni tampoco para ti me temo esto me podría servir tal vez una tortuga ¿me podría servir? ¿sabes qué podría llegar a hacer eventualmente? poner la tortuga aquí delante aunque cumplan la misma función en este momento no podría podría suicidarla delante suyo pero no 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 tomar un poco de comida me parece bien estaba pensando poner la tortuga delante por esto no te has puesto el gorro tortuga la tortuga delante del buey la suicidas con una píldora consigue el bufo y aún así armadura para empezar es que no es mala idea joder y luego ya poner delante suyo otra cosa eso me ha hecho la trama completamente y dios ese tío está a punto de escalar de la hostia por suerte la abeja tejón abeja tejón abeja no puede perder esto también me me gusta tengo que cambiarte por alguna otra cosa he pensado y he pensado que tú podrías ser una buena opción a ti te tendría que poner armadura vamos a ver el buey consigue Meloni Buffu si suicidas al que está delante de él ya lo sé por eso necesito una píldora pero si no me dan la píldora como lo suicido vamos a ganar por los pelos y quien dice los pelos quiere decir el camperismo del tejón con miel delicioso tejón con miel ¿dónde está mi píldora? o mejor a la gente que tengo aquí está la píldora cata crocker consigue el melón y todo el rollo pero bueno de todas formas lo que quiero es que se bufe y delante podemos poner a ti tú eres bueno me reduces la vida de alguien ¿por qué no? ya no hace falta que estuvieras delante ya tenemos armadura pero aún así otro buffo es otro buffo uh interesante pero te reducimos la vida problema que pierdo mi armadura de todas formas lástima esta vez no me van a salvar las abejas aún así me queda una vida una triste vida esto tocaría mucho la moral me vendría bien alguien que pudiera morir varias veces ahí delante coño una vida extra estaría chulo o alguien como tú mierda ¿por qué te he dado el chili mejorarte a ti no sería ninguna tontería la verdad reducir la vida de alguien bastante bastantillo que sea lo que dios quiera pero necesitaría que esa jirafa estuviera a nivel 2 sería lo ideal hijo de es sabía yo que ves el camperismo he perdido he perdido el camperismo me la iba a liar a lo mejor no he perdido pero si he perdido porque me ha hecho lo que yo le quería hacer a él que puta da suicidando el delfín hubiera hecho lo mismo puede qué trama pues me ha tenido que hacer el ataque doble para podérmelo hacer no pensaba que me fueran a matar ahí con suficiente vida que mal era de prueba también no se ha visto puedo dejarlo cuando quiera qué hago con esto exactamente vamos a jugar a mascotas que no uso jamás sí por qué no pantalones bueno más bien pants se referiría a ropa interior calzoncillos ilegales depende de si estamos hablando inglés o americano au no esperaba mucho interesante nivel 2 luego te venderé por cierto te he comprado para venderte qué equipo es este qué equipo es este exactamente tengo que vender a ese y comprar lo demás y vamos a ir a super focas lo bueno de las focas es que dan buffos a la gente o sea que ¿por qué no? ¿puede funcionar? vale tengo un plan el plan es hacer esto otra vez jirafa macho a veces me fío de ti y luego no pero vamos a fiarnos de ti otra vez ¿qué hace pivo? fuera ¿detrás del mosquito? voy a conservar a la hormiga ¿qué es esto? ¿por qué me dan siempre al mismo bicho? puede que incluso vendría bien ya que nah veo el remedio que la enfermedad no he usado la miel todavía tengo que usar la miel no estoy poniendo las focas por separado las estoy juntando porque al fin y al cabo no quiero que se buffen a sí mismas ya que así sobrevive ¿me puedes explicar qué está pasando? no la voy a fusionar porque en el siguiente como es número impar evolucionaría la situación otro mosquito podría estar bien pero vamos a tirar la miel que antes casi me matan solo focas mi equipo son todo focas y nada más que focas aún así siento que mi equipo es más consistente que el del rival que sí que es completamente al azar pato ¿qué haces? fuera de aquí pero más ¡oh! hipopótamo hipopó 100% hipopótamo esta situación requiere hipopótamo claro que sí no lo puedo usar nunca bien ¿quién sobra? la hormiga ojalá tuviera una píldora aún puede que nos salga ahí está la píldora porras entonces no puedo comprar el mosquito no chites aunque bueno la foca esa se va a quedar ahí hasta el fin de los tiempos esto importante lo demás ¿no? no esta vez no es partida para ti me parece tampoco para ninguno de vosotros a ver si nos funciona hipopótamo me gustaría que hipopótamo me funcionase alguna vez hipopótamo al matar se cheta y eso y eso es bueno pero si se muere no, claro por eso necesitamos vida a casco porro ahí delante puede que acabe quitando a mi mosquitos y me dan comida o algo así y se me dan un conejo y darle vida a casco porro al de delante alternativamente esto también es bueno pero mierda no voy a quitarle los bufos no campear te digo más si cuela cuela dame de comer no ha colado esto lo necesito más que el agua cuando esto suba de nivel te pasaré para adelante pero hasta entonces no porque antes lo hice y no tuve que hacerlo así esto es por eliminar a la gente no por recibir daños me vienes bien puede que tenga que mandarte a ti a la mierda o a ti honestamente debería mandarte a ti a la mierda porque me ha servido para el principio pero ya luego no y el resto no me importa esto si lo vendo que lo voy a vender ¿sabes qué? es una mascota de nivel 3 eso es un bisón en potencia no debería venderlo tenemos el mismo equipo pero el mío ha sobrevivido ligeramente no tú me vas a ganar tu canguro sin embargo sí que está suficientemente cheto para la victoria no como el mío ya se hace lo que se puede gente que no llega a estar en nivel 2 no bisones señores no bisones ahora esto no está mal el resto tengo que chetarte hipopótamo es que tengo que centrarme en ti come hínchate a comer ahora molaría subir a la tortuga a nivel 2 y poner este detrás también ¿de dónde tanto cangrejo? ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿cómo? ¿y todos con equipación? ¿de dónde has sacado el dinero? ¿y las repeticiones? mira esto me venía bien el resto sin embargo sabemos a dónde va claro que le han podido salir todo eso si no le salen 27 focas también puede ser no es el momento para ti ya te lo he dicho antes no me lleves la contraria esto sí es el momento y el bisón no quité a mi nivel 3 porque no contaba contigo pero ahora vas y sales tenemos que ganar esta partida por cierto o morimos pero vamos no sería la primera y la última vez que vamos a morir tontamente así que ah no el tejón ha vuelto para vengarse me quiere hacer lo que yo quiero hacerle a él y eso no puede ser espero que no sea determinante y no lo va a ser gracias a dios porque el tejón quiere venganza míralo ha visto que no lo estoy usando en esta partida y podríamos podría funcionar ahora tiene que darle la comida a la persona adecuada véase a ti pero creo que sí a ver si cuela no solemos utilizar a esa otra foca a una no es una foca a la otra es un león marino da igual yo que sé cuál es cuál qué mal gasto de armadura de melón más tondo pero bueno no me va a ganar un caballo pero por favor por favor no ahora sí que me voy cómo es posible cómo hemos llegado a esta situación estaba el equipo relativamente bien formado pero claro lo he formado como siempre muy tarde porque al principio focas que han chetado vida gente que luego no he conservado o sea que qué más da de hecho creo que lo he hecho peor al final con free to play que con pay to win habladurías es mentira no tenéis pruebas como iba diciendo santa claus está muerto y es culpa nuestra así que eso es la lección que tenemos que sacar la navidad no es que no es que santa claus no exista es que lo hemos matado con nuestro egoísmo básicamente es eso se acabó nos vemos no estoy seguro pero antes de año nuevo seguramente haré un live stream antes de año nuevo porque mañana no puedo pasado todas las navidades no antes de año nuevo haremos algo y luego ya veremos es que navidades es jodido y más ahora que hemos visto que santa claus no nos quiere así que eso nos vemos se acabó el próximo día adiós lo máximo que hemos conseguido es 8 victorias me parece sí pero no es lo mismo te acostumbras a tener 10 victorias a veces y luego no y entonces no no mola un desastre bueno se acabó nos vemos adiós chau chau Gracias por ver el video.